Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, y ahí tenéis el botoncito de me gusta, y aquí la lista de reproducción de YouTube, pero bueno, como siempre deciros, que prefiero que sigáis mis vídeos, o es mejor seguramente, desde el blog, desde el blog del Profesor10. Bueno, entonces vamos a continuar con los sistemas de ecuaciones. Vamos a hacer el segundo vídeo de sistemas de ecuaciones por reducción. Bueno, entonces, el anterior era sencillito, este también es sencillito, y cada vez iremos complicando más las cosas. Bueno, entonces nosotros tenemos dos ecuaciones. Tenemos la primera ecuación, 3x menos 5y igual a 9, y la segunda, 3x menos y igual a menos 3. Entonces tenemos que reducir a una única ecuación que tenga una incógnita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que finiquitar o eliminar una de las variables. O bien la x o bien la y. Bueno, entonces nos damos cuenta de que aquí hay 3x y de que aquí hay 3x. Si yo cambiase a una de las filas, a una de las ecuaciones de signo, al sumarlas se nos irían las x con las x, ¿verdad? Se nos iría 3x con las menos 3x. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta fila por menos 1. Entonces quedaría 3x menos 5y igual a 9, ¿sí? Y menos 3x más y igual a menos 3. ¿Vale? Bien, ¿veis que lo he hecho bien? No, 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 no. Me he equivocado. He cometido el clásico error. ¿Cuál es el clásico error? Por favor, no multiplicar el término independiente. Olvidamos de multiplicar, en este caso, por menos 1 lo que está al otro lado del igual. Luego sería más 3. Hay que multiplicar todo por menos 1. Sería menos 3x más y igual a más 3. No cometáis el error que he cometido yo. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora vamos, ¿sí? Sumamos 3x con menos 3x, nos quedaría 0x, es decir, se nos iría menos 5y más y menos 5 más 1 menos 4. ¿Menos 4 qué? Menos 4y y luego 9 más 3 igual a 12. Bueno, esto no significa que nos queda menos 4y igual a 12. Ya sabéis que a mí, cuando la variable queda negativa, me gusta cambiar todo el signo. Bueno, lo podemos hacer así y entonces ahora el 4 que está multiplicando a la y va a pasar para el otro lado dividiendo. Y menos 12 partido entre 4, que simplifico, da menos 3. Luego la y nos ha dado menos 3. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que calcular la x. ¿Dónde la podemos calcular? La podríamos calcular aquí, aquí, aquí o aquí. Yo siempre, bueno, siempre, luego os diré que no. Pero bueno, si es en las originales, siempre que no sea excesivamente complicado, mejor. Vale, entonces, por ejemplo, voy a decidir calcular la x aquí. ¿Que decido calcular la y? Perfecto. Igual, ¿vale? Es más, yo os aconsejo que en casa, yo lo voy a hacer aquí. En casa lo hagáis arriba. Y me pongáis abajo si os da o no os da lo mismo. Seguro que sí. Vamos, si no, estaría mal. Os tiene que dar lo mismo. Vale, entonces, venga, yo lo voy a hacer en esta de aquí abajo. Y el que quiera arriba. Y luego, ya sabéis, en los comentarios me contáis. Oye, Sergio, que me da lo mismo. Oye, Sergio, que me he equivocado. O que no me da lo mismo. O que me da otra historia. ¿Vale? Bueno, pues vayamos a ello. Entonces, vamos a calcular la x. Sería 3x menos. La y vale menos 3. Ojo con este menos menos 3. Que va a ser más 3. Cuidadillo con los signos menos. Que ya sabéis, ya sabéis que nos desgracian bastante. Bueno, entonces, este 3 que está aquí sumando. Va a pasar por el otro lado restando. Sería menos 3 menos 3. Luego, 3x va a ser menos 3 menos 3 menos 6. Luego, x va a ser igual a menos 6 partido entre 3. Que simplificamos, nos da menos 2. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Sí, venga, pues nos ponemos un bien bien grande ahí. ¿Vale? El que lo haya hecho con la de arriba. También le tiene que dar x igual a menos 2. ¿Vale? Y ahí en los comentarios me comenta. A mí también, con la de arriba, me dio menos 2. ¿Vale? O lo que queráis. Bien. Sí. ¿Lo habéis entendido? Ya habéis cogido el truquillo. E importante. Lo que hacemos es, al principio, nuestro ojo matemático. Sí, mira y dice. Uy, si cambio hasta de signo, ¿vale? Se me van a ir las x. Bien, ¿no? Sí. Cuidado con si yo multiplico por menos 1. Que tengo que multiplicar a todo por menos 1. No cometáis el error que cometí yo. Bueno, y luego ya sería seguir operando y una ecuación de primera. Bueno, hemos hecho dos sistemas de ecuaciones de erupción de calentamiento, por así decirlo. Venga, y ahora vamos a hacer uno bastante, bastante más difícil. O a lo mejor no. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.